La exhumación del cadáver de Henry Eleazar Joya, de 45 años, quien fue detenido bajo el régimen de excepción y murió en el penal de Mariona, se llevó a cabo en el cementerio La Bermeja, en San Salvador. La familia se enteró que Henry había sido sepultado en una fosa común del mencionado Campo Santo hasta 73 días después. Las autoridades habían confundido al cadáver con el de otro fallecido. El hermano de Henry, Jesús Joya, comentó a la prensa gráfica que quiso hacer público el caso de su hermano para mostrar lo que está pasando en El Salvador y hacer un llamado para que no quede en la impunidad y haya justicia. El Salvador ya supera los seis meses bajo el régimen de excepción y una nueva prórroga fue aprobada para 30 días más el pasado 14 de octubre. Con imágenes de Javier Urbina, para laprensagrafica.com, Gabriel Guzmán.